¡Suscríbete al canal! Que encontré, que miré y que amé Con el primer YouTube de fitness que me masturbé Buscando abuelos fitness en la calle, este me lo acuerdo Muy buenas a todos Este me lo acuerdo Tengo aquí algo que nunca he sacado en el... ¡Tres millones de reproducciones! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que le copio la idea! Hay una sección que empecé en mi canal de YouTube cuando hacía mis primeros vídeos Mi abuelo me dice siempre ¿Pero por qué tú te fijas tanto en tu cuerpo? ¿Por qué quieres abdominales? ¿Por qué haces así todo el rato? ¿Rápido check? ¿Sabe lo que es el rápido check? ¡Rápido check! ¡Rápido check! ¡Rápido check! ¡No, no! ¡Rápido check! ¡Ey God! ¡Rápido check! ¡Ey God! Yo me acuerdo que lo hacía todo el tiempo Tenía 17 años Es más, tengo fotos en Snapchat De 2016-2017 en donde yo Cada espejo que pasaba me hacía un rápido check ¡Literal! Vos sabías que te ponías un vídeo de fitness boy y sabías que la pasabas bien Sabías que esa tarde ibas a estar acompañado del mejor youtuber fitness de la historia, papá Eh, aquí tenemos un hombre reflexivo Hola caballero ¿Ah no? ¿Cómo estás? Bien Sí, le veo aquí reflexionando mirando a Plaza Cataluña Estoy descansando Mira, le quiero hacer una pregunta muy rápida Estoy descansando, le dice Usted fíjese en mí Fíjese en mi brazo Sé que estoy fuerte Pues yo quería preguntarle si usted cuando tenía mi edad también estaba fuerte Pero por amigo Ya Estaba pensando en la En la En que no cobró la jubilación Ah, re que no estaba buena Argentina Me subía una escalera de madera Con capazos de hielo de escombro Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo Otros días Y yo decía si estaba fuerte Nunca Mira, pues mira que siempre me dicen la gente de la tercera edad Que con su edad yo estaba mejor que tú Estaba como tú Ah, eso es mentira Trabajando se ponía uno así Pero ese no tiene 80 años Ese no está en la tercera edad Este Este es un mirador Buah, la joda No, pero Este tiene 40 años No había personas que se cultivaran ahí Los abdominales Sí, pero menos que hoy Había mucho menos gimnasio Muy poca cosa Así como voy a gimnasio por todas las esquinas Entonces no había Había muy pocos Bueno, vamos a ver otro video Este me aburro Esta es la miniatura de un video porno Yo veo esto y creo que es un video porno Es un hombre en cuero Todo gigante, trabado Y chupando un helado Una noche en mi dieta con alcohol Este creo que es un vlog Bienvenidos a este video tan, tan esperado Que me habéis pedido muchísimo En el cual No, la música, amigo Yo me acuerdo que esta música la puse en mis videos De fines voy Cuando voy de fiesta Tomo alcohol ¿Cómo hago? Para bien Al fin y al cabo Mantenerme en forma ¿Qué le pasa el de atrás? ¿Qué le pasa el de atrás? Lo menos posible Evidentemente controlarlo ¿Se ve saliendo de joda? A ver si se ve la joda Ah, se ve la joda un poco Uh, oh god Buen video Así que si te quieres vivir conmigo Y con Mario Mi amigo Que seguramente Algunos ya lo conocéis Los que me seguís por Snapchat Te vamos a enseñar No sé quién es Amigo, ¿quién sigue a Erne por Snapchat? Tipo yo en Snapchat Lo usaba para pasar nudes Literal Amigo, ¿qué le pasa el de atrás? No para de sonreír Y mirar la cámara fijamente ¿Quién es el de atrás? Basta, Mario Basta Miren, miren ¿Qué le pasa Mario? No, amigo No sé qué onda Mario Se hace lindo No sé, amigo No lo quiero jugar, boludo Pero ¿Qué hace? No era más fácil mirar para adelante En vez de mirar la cámara Y sonreír No sabe qué hacer Frente a la cámara, boludo ¿Cómo me molesta la gente Que devotea todo el tiempo, boludo? Pero todo el tiempo Una cosa es sacarte una foto Y voy a ponerte fachera Tampoco te vas a poner Cuando te sacas una foto Sí Pero Pero basta, amigo Los cinco rituales Al tomar alcohol De una persona Fitnet Cenar bien De proteína Carbohidratos Y grasas Elección De refresco cero Preparar comidas Post-party Antes Máximo Beber tres copas Pero con tres copas Pero con tres copas No hago nada, Ernest Con tres copas No hago nada A tope Y aprovechar el día A tope, a tope La aventura promete Un titanuca se rinde Saca el titanuca Que lleva adentro Ah, ese era el otro Remarcar que no hay que tomar Siempre para salir de fiesta Ya que se puede disfrutar Igual sin beber Que no tienes la edad No deberías Pero si decides tomar Estos son mis consejos Bueno, hice como si fuese A tomar falopa ¿Viste? Vas a tomar falopa Estos son mis consejos Agarra la sube Separa la vinita Me acuerdo que al fin de hoy Le encantaba el jamón serrano A mí me agarró Una obsesión Con el jamón serrano Porque acá en Argentina No se vende el jamón serrano Yo me acuerdo Que iba A todos estos lugares Donde se venden Embutidos Y le decía Quiero jamón serrano Y me decían Jamón serrano Jamón crudo Ay, pibe No, no, serrano Le decía Serrano Y claro Yo nunca terminaba De comprar nada Porque yo quería jamón serrano No jamón crudo Y después el yogur griego En una semana Fui a literalmente Cuatro cotos distintos A dos carrefour Tres días Había ido un montón de chinos A buscar el yogur griego Se lo preguntaba A la china A la cajera Y me decían Yogur griego Eso se dejó de hacer En 2006 Me decían Tampoco existe el yogur griego Que en Argentina Amigo Tan rico ese yogur griego Te odio Ernest Te odio La verdad que me estoy dando Cuenta que en realidad Te odio Joda Joda Lo amo amigo El estómago Es importante Que lo mantengamos lleno Ya no solo por eso Sino para que el alcohol Tampoco no suba tan rápido Igual Y de atarse bien Mirá Yo cuando salgo de joda Hago totalmente al revés Perdón Como menos carbohidratos Como menos grasa Pero como muy bien proteína Y en la noche Cuando sé que voy a beber Como dicen ellos Como muy poco ¿Por qué? Para que me pegue más rápido Y tomar menos alcohol Eso es lo que hago yo Donde voy a correr cada mañana Como seguramente veis los ¿Qué pasa a Mario? Boludo ¿A mí me puede decir? ¿Qué le pasa a Mario? ¿Por qué hizo esa cara? Miren, miren ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? La parte importantísima Es decir La elección del alcohol Y la elección del refresco A ver qué alcohol Va a elegir Y qué refresco No me acuerdo Lo vi hace mucho tiempo Con el que combinaremos El alcohol ¡Jager! ¡Ajá! ¡Pero vos! ¡Acá un Jager, amigo! Un Jager es la mitad De un sueldo Yo Yo me compro Ni siquiera un Sky Y un Smirno Me compro Peor vodka Nada, el vodka Siempre hay que comprar Buen vodka Porque después te agarra Una patada Ligo tremenda Siempre elijan buen alcohol Los alcoholes con más calorías Son el whisky Y el ron ¿Qué tienen? ¡No! ¡Aguante el whisky! Yo es lo que más tomo, amigo Yo literalmente salgo del juego Y tomo whisky Lo importante es la mezcla Y es que la mezcla Que utilicemos Hará O que el alcohol Por ejemplo Nos suma más rápido Y que suma mucho más rápido La cantidad de calorías Que nos metemos ¿Ahí que elige para mezclar el Jager? Por lo tanto Cogeré para mezclar Un Monster O un Devul 0 calorías No, pero La Monster te hace la mierda Acá Acá si literalmente Te vas a una prueba con Monster Es porque sos un tipo de Guita Literal ¡Literal! ¡No! ¿Qué hace Mario? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero Mario es un PJ, amigo No, 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 no Mario, ¿qué haces? ¿Qué hace Mario, amigo? ¿Qué onda? Mario se descontrola con la cámara No, no, no Uy, cuando estaba de moda el DAW ¿Se acuerdan cuando estaba de moda en esto? Qué vergüenza Al menos para mí Indispensable Buscar el pump ¡Prepare! No, es un boludo Amigo, yo lo re banco, eh Parece que lo estoy heiteando Pero es un boludo Mirá qué pone, boludo Encima lo pone con colores en rojo Para que destaque Con signos de exclamación Yo nunca bombeé Antes de salir de fiesta Porque aparte Bombeás, amigo Y se te va a dar los 15 minutos Tipo, sos un pelotudo Literal ¡Dale, dale, dale! ¡WUH! ¡Motivación! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué raro que está de fitness boy! Eh... Pero amigo, algo que destaco a este chabón Que yo siempre le mandaba un mensaje Me respondía Tengo mensajes Con The Fitness Boy Con Ernest En Instagram En 2006 Para que vean que sí Él me respondía Miren la primera pregunta Miren la primera pregunta que le mandé A Ernest Diff 2017 31 de julio Grosso, soy fan de tus videos Tengo una duda Miren la duda que tenía Yo hago 1400 abdominales por día Está bien que haga todos esos O hago menos O hago menos día ¡Ja, ja, ja! ¡1400 abdominales! Mirá Por favor, amigo Enfoca Por favor Que enfoque esta mierda ¡Dios! Boludo, ¿cómo me molesta? Que me compré una cámara carísima No me enfoque el celular ¡No! ¡Qué bronca! Esto me está dando mucha bronca Esto me está dando mucha bronca Ahí está Ahí se llega Ahí se llega a ver un poco Dice No hace falta ser abdominales de los típicos Te aconsejo que veas el video De los mejores ejercicios de abdomen A veces más no es mejor Si no, mejor es mejor ¿Entendéis lo que me ponía? Esto representa el día ¿Qué hace? Que vivimos en expectativas La previa está un poquito rara, ¿no? La previa es rara ¿Dónde está el clonacepad? ¿Dónde están las minas? ¿Dónde está la monster? ¿El wiki? ¿Dónde está la música? ¡La joda! Papá, tomate un clona Con una coca ¡Dale! ¡Hacía algo! ¡Hacía algo! ¿Qué hace? ¿Qué hace, Mario? ¡Dios! ¡Sacé de la cámara, Mario! ¡Por favor, no se la des más! ¡Nunca más! ¡Le daré la cámara, Mario! ¡Sacále la cámara! ¡Por Dios! ¡Sacále la cámara! A ver, el físico Igual no está bombeado Ni se ve tanto Pero se le ve que tiene muy buen hombro Muy buen hombro Y tiene unas titas, amigo Tiene unas titas para hacerle... ¡Unas titas tiene! ¡Hacemos una pastita todo riquita! ¡Qué asco, John! ¡Pero una tortura! ¡El John vuelve de joda Y se come esto! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo vuelvo todo escabiado Con la panza toda revuelta De que mezclé vodka, whisky, speeder, coca, todo Y me como eso y lo vomito Pero total Lo quiebro Lo quiebro totalmente ¡Ahí van a privar! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Dale! ¡Saca el clevón! ¡Dale! ¿Qué será el mundo en año 4.000? ¿Existerá el mundo? Se ponía a reflexionar todo el tiempo Tipo, todo el tiempo Se ponía a reflexionar ¿Qué pasará en el mundo en ese año? ¿Ando? Para mí que fumó mal Bueno, no sé, algo Toma y maneja ¡Qué mal ejemplo! ¡Un tarado! No tuvo que haber mostrado que fue un auto Y después anda reflexivo, viste Mucha reflexión Pero... Está bien que haya decidido tomar Pero siempre con cabeza Más allá de lo que engorde O lo no saludable Que puede resultar Si tu objetivo es no acordarte de nada Al día siguiente ¡Este no es tu video! ¡Ah, listo! Pero esto lo tenía que poner al principio Yo quiero ir de joder No acordarme que me agarró un travesti ¿Entendés? Porque no me quiero acordar que me agarró un travesti Al principio me lo tuviste que haber dicho No al final ¿Qué dice? Estoy esperando el día o la noche En mi dieta con cocaína ¡Qué buen comentario, boludo! Aquí no le gusta a mí ver la mente Yo creo que el hecho de... Aquí no le gusta Vamos a ver, aquí no le gusta ¡Basta de agarrar la cámara! ¡Basta! Mirá como lo mira Ernest Como diciendo ¡Basta de agarrar la cámara! ¡Basta de aparecer! ¡Basta! ¡Basta el rincón! Mirá, mirá, mirá Estaba hablando súper serio Y ahí lo mira diciendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Basta, Mario! Ahí va, a ver Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos a la prendida! ¡Vamos a la prendida! Que no se saque la remera, por favor Sobre todo, tener cuidado con esto Pasa la policía Tengan cuidado con la policía No, es que este tipo Este tipo se pasa Este tipo Este tipo se pasa No, no puede ser ¿Qué les puedo comentar de alcohol? ¿Cómo se elimina el alcohol? No, no Sí, alcohol No, por favor Tomate un trago Todavía no Todavía no tomaste un trago Se elimina o exhalando Por eso cuando va a subir alcohol Y es así Sabe a huela de alcohol Y la otra manera es que el Vivís Y por ahí sale Y por ahí lo miramos Yo salí ahora que algo Porque aquí es todo el vídeo Pero él también ha salido Ganó dos mil eurazos O sea ¿Vay? ¿Tú qué es este bro? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no Es un personaje Es un personaje ¿Qué consejo, Daniel? Son unos chicos jóvenes Como experiencia Son cuarentones No podés Hablés No 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 tiene tacto No tiene tacto Este pibe No, no Son cuarentones No podés No podés decirle Eso En la cara Al chabón Que es pelado Enseguro Mirá como te viene la novia No podés Tacto te falta Y encima ¿Para qué lo pones Y lo vas a adelantar? ¿Para qué lo pones Y lo vas a adelantar? Encuesta Para detectar gente Fit A ver Ah, de acá se le van a encarar a Messi De acá se le van a encarar a Messi De acá Él fue el primero ¿Qué juega tan aburrida? Por Dios Los aviales en casa Durmiendo ¿Qué pone? No No podés hacer eso El chabón iba uno por uno Preguntando ¿Cuántas copas tomaban? Por si no se está dando cuenta Él dijo que podés tomar Entre dos y tres Este dijo tres Y dijo Ah, sos fitness Sos fitness Los abdominales No, y le pone esto Por un momento se creyó Que me refería A cuántas chicas habían caído Le tuvimos que repetir la pregunta ¿Eran cinco? No me importa ¿Cuántas copas se tomó? No, tipo Si dejabas que eran siete Dejabas que eran siete ¿Qué me importa? El chabón te aclaraba todo El chabón te aclaraba todo Esto es lo que no hay que hacer Cuando sales de fiesta Al salir de la escotega Estos pelotudos Que están acá comprados un pancho Es lo que no hay que hacer Es lo que No podés Acá en Argentina A Ernest Diff Le hubiesen cagado piñas Qué bonito Esto sí que es un bonito final Quiero que desde aquí Se voy a contar Lo que voy a hacer ahora en casa Ah, qué va a hacer Me voy a masturbar ¿Te imaginas que se se va a tirar esa? No, como no me agarré ninguna mina Me voy a masturbar Me voy a comer El vómito de avena Proteína Y agua Y me voy a dormir ¿Qué? ¿Has estirado en el mar? No, están locos Comida Ducha Un litro de agua Pero si Amigo, yo me tomo un litro de agua Después no puedo dormir Porque me voy a levantar para mear Mentalización Nunca la hice esa Esa nunca la hice Yo cuando vuelvo de joda Hago Duchaja Y a dormir Ah Ah, ya entendí Ya entendí Mentalización Es Pajearse Fantaseando Ah, ya entendí Ya entendí Tipo, es Pajearse con la mente Ya entendí ¿Qué pasado? Una buena noción Se ahogó Mario Se ahogó Mario Lo vieron Se ahogó Mario Se ahogó Se ahogó Ya sabéis A comerse el mundo que no engorda A comerse el mundo Que no engorda ¡Que no engorda! ¡Vamos! ¡Comerse el mundo que no engorda! ¡Vamos! A comerse gordas ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchos señores me habían preguntado por este tema Yo no estoy en contra del uso del alcohol Por eso he decidido hacer este video Aunque pueda crear polémica A ver, yo no entiendo Tipo, todos los youtubers fitness De ese momento De 2016, 2017 Los salieron a abardear Y hubo una re polémica por este video Pero, amigos Se tomó tres copas Tipo, imaginate Si hubiesen visto mi video Que yo estaba re escabeado Y terminé en el McDonald's Me hubiesen dado Pero con un palo ¡Pah! 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 No, Mario no No, no, es que Mario se piensa que es Eminem ¿A qué se estará dedicando Mario? Ah, es un artista urbano Barcelona Yo sé tú Bueno, al final se dedicó a lo que le gustaba A bailar Al final se dedicó a bailar Soy Team Sangre pero grande soy team sangre chiquitito pero grande soy team sangre